Hola, creo que ya estoy en directo. Hola, buenos días. Hola, buenos días, ya estoy en directo. Para dejarlo todo perfecto y todo preparado. Buenos días, ¿qué tal? Ya estáis ahí. Muchísimas gracias por estar ahí. A mí me encanta estos directos, la verdad. Lo paso súper bien, aparte que aprendo muchísimo. Me encanta estar con vosotros. Pero enseguida vamos a hablar con Rafael Santandreu. Bueno, es la segunda vez que vamos a tener una charla con él aquí en directo en Instagram. Creo que ya lo conocéis, pero para los que os incorporáis hoy por primera vez, Rafael Santandreu es un psicólogo. Estudió en la Universidad de Barcelona. Se especializó como psicoterapeuta en Inglaterra, en Italia. Ha viajado muchísimo. Se ha preparado muchísimo. Es uno de los psicólogos, vamos a decirlo, más famosos y mediáticos ahora mismo de este país. Ha escrito muchos libros, es escritor. También ha dado clases en la Universidad de Ramón Llud, en Barcelona. Libros como El arte de no amargarse la vida. Nada es terrible. Las gafas de la felicidad. Ser feliz en Alaska. O sea, son libros de autoayuda. Muy, muy, muy sencillos de leer. Además, ayuda muchísimo. Yo recomiendo a todo el mundo que empiece por el primero, que es el arte, creo que, de no amargarse la vida. Que es muy fácil de leer. Todas las noches lees un poquito. No son libros de estos que te hablan de la psicología, de cómo tienes que actuar. No, son libros de sus terapias, de su experiencia, de su vivencia. Entonces, son libros que te muestran historias que a veces son muy parecidas a lo que te está sucediendo o te ha sucedido. Y, bueno, pues te ayuda a hacer los caminos de pensamiento, ¿no? Como dice él. Vamos a hablar hoy en especial de las relaciones de pareja. De relaciones familiares, padre-hijos, suegra, hermanos, amigos. O sea, cómo relacionarnos con nuestro entorno y cómo llevarlo lo mejor posible. Creo que son ya y 57. O sea, que dentro de... O a lo mejor ya está por ahí. Lo voy a preguntar por si él quiere estar con nosotros. Quiero decir que sus libros se han traducido a más de 20 idiomas. Ahora estaba escribiendo dos libros más. Nos lo estuvo explicando el otro día. Uno sobre la depresión y la ansiedad. A ver si está por aquí. Si está por aquí ya Rafael, le doy ya el ok para que entre en directo. Yo sé que... Mira, estoy viendo amigos. ¡Ay, a Diego! ¡Hola, Diego! Mi técnico del teatro. Que echo de menos el teatro, por favor. Besito a mis niñas, a mis técnicos. Bueno, también está mi manager por ahí. Está del club de fan que siempre está ahí. La chavala es maravillosa. Bueno, si queréis hacerle preguntas a Rafael, pues no sé si habéis descubierto que vuestra pareja os engaña, si no sabes cómo hablar con él, si él no te presta atención, si es un desastre, si no sabes si divorciarte, yo qué sé. No soportas a tu suegra, la relación de familia, la familia de tu marido no te aceptan, no sé, tu hijo no te entiende, no te oye, tu hijo no hace caso, se ha vuelto rebelde, todo lo que tú quieras, de relación de familia. Estamos abiertos para que hacerle preguntas a Rafael Santandreu, que bueno, lo va a hacer de una forma muy sencilla, como hace siempre, explicando las cosas súper bien, lo vamos a entender muy bien. Y luego, si queréis hacerme alguna pregunta a mí, personalmente, que queráis que yo la responda, pues por supuesto estoy abierta. ¿Vale? Ahora voy a ver si está por aquí ya Rafael. ¿Me está ahí? ¡Ay! A ver. Rafael. Es que como buen catalán es súper puntual. Rafael. Todavía no lo tengo. Rafael todavía no está aquí. Pero bueno, le vamos... Todavía son y 59. Seguro que se apunta prontito, porque es buen catalán. Que bueno, los catalanes estamos como nosotros, en la fase cero. Yo quiero decir a los madrileños y a los catalanes que bueno, que porque esperemos un poquito más, no va a suceder nada. Y sí puede suceder mucho si nos precipitamos. Yo creo que el Ministerio de Sanidad está haciendo las cosas lo mejor posible, que evidentemente hay que tener una seguridad, tanto de asistencia primaria en los hospitales y en los ambulatorios, detectar los casos positivos. O sea, vamos a confiar, vamos a confiar y no nos vamos a precipitar. Yo sé que todos tenemos ganas de viajar, de ir a la playa, de salir, de tomar una cervecita. Yo tengo dos negocios que los tengo cerrados. O sea, que yo también sé lo que tengo unos trabajadores que están necesitando que se reabra el comercio. Pero bueno, no sé, hay que, han sufrido muchísima gente, ha habido muchas muertes. O sea, que yo creo que está bien no precipitarnos. Y también decirle a nuestro, como siempre, a nuestro dirigente que calme, que calme, ¿sabes? Que no provoque situaciones que puedan ponernos en riesgo a todos. A ver, Rafael, ¿dónde estás? ¿Esto qué es? Espera, que creo que he dado la vuelta a la cámara. Ah, sí. Rafael, hola, me están diciendo. Narciso Sevilla. Ya es raro, ya son las 12 y un minuto y ya tendría que estar aquí Rafael. A ver. Aquí está mi Rafa. Aquí está. Le damos la bienvenida. Yo me extrañaba a mí que voy en catalán. Oye, yo amo Cataluña, ¿eh? Tengo mi corazoncito en Cataluña y en Girona. Hola. Tengo la gana de ir. Hola, Rafael, buen día. ¿Cómo estamos? Buen día. Muy bien, muy bien. ¿Y tú cómo estás, cariño mío? Pues muy bien. Aquí trabajando un montón, haciendo un montón de cosas, estudiando. Yo aprovecho un montón en todo este encierro para leer una lista de libros que tenía ahí de psicología que es inagotable y entonces estaba ahí estudiando y tal y es genial. Mi hermano que le habían, estaba agobiado porque le habían hecho un ERTE y le habían dado dos meses y yo, pero tú sabes lo que tú puedes hacer en dos meses, aprovechar para aprender, yo qué sé, aerte un máster, a un curso, yo qué sé, aprende a tocar el piano, ponte a pintar, yo qué sé, hay miles de cosas que se pueden hacer, no sé por qué la gente se angustia cuando tiene que estar con uno mismo, ¿no? Fíjate que en nueve de mis libros yo hablaba de que frente a los cambios hemos de reaccionar con alegría porque los cambios son buenos, o sea, si estuviésemos todo el tiempo, yo digo, en segundo de book, ¿te imaginas cuando hacíamos book octavo DGD? Y entonces te ponen siempre otra vez a octavo DGD, otro año como el día de la marmota, octavo DGD, entonces dirías, no, no puedo más, yo quiero pasar de curso, hacer otra cosa, ponerme a trabajar, lo que sea. Esa es una cosa que nos pasa a nosotros los artistas, lo tenemos muy activo, en cuanto te llevas un tiempo haciendo lo mismo, tú dices, es que yo no puedo estar más en esta serie, tengo que hacer otra cosa, no puedo estar en este programa y tú dices, pero si es un programa de éxito, si tienes mucha audiencia, no, no, necesitas otras cosas y por qué a nosotros nos pasa eso y hay gente que le encanta ser funcionario. Bueno, la verdad es que las dos cosas están bien, están también como, por ejemplo, así como que el cambio es fundamental, es necesario en la vida y hay que aceptarlo y tener cintura para adaptarse y decir, bueno, pues ahora hay otra situación, qué bien, ahora estoy en segundo de BUP, estoy en tercero de BUP y luego en la universidad, qué bien, claro, son cosas diferentes, es una vida diferente, pero puede ser muchísimo mejor. Pero también es la verdad. Sí, perdona, qué le diría a la gente que no hemos conseguido la fase, que está, que parece que terribilizando tanto, ¿no? Seguimos en la cero. Bueno, pues que, en primer lugar, que estas decisiones, la primera cosa es que mandar es súper difícil, o sea, organizar, llevar al grupo, es súper difícil. Mira, yo lo sé muy bien porque yo soy montañero de toda la vida, entonces, yo mayoritariamente he ido con grupos y con guías, pero a veces he hecho yo de guía, muchas veces, ¿sabes? Y veo grupos, amigos míos, que los llevas por allí, por allá, joder, siempre hay fallos, pequeños fallos, ¿no? La gente que es montañera y que ha organizado grupos lo sabe, incluso te ríes, te pierdes y dices, bueno, ¿cómo encontramos el camino? No sé qué, y es parte de la aventura, ¿no? Pero la gente que no está acostumbrada a ello se queja enseguida, ¿no? Y cada que se queja del organizador, oye, pero yo he organizado el viaje, ¿no? Tú no has organizado nada, tío, un poco de ayúdame en vez de fastidiarme, ¿no? Vale, entonces tenemos un poco esa tendencia, ¿no? Entonces, tomar decisiones, tomar esa responsabilidad es difícil y conlleva fallos siempre, siempre, porque, pero también muchos aciertos. Entonces, ahí hemos de tener un poco de tranquilidad y decir, ok, vale, tranquilo, a ver, tengo que tener en cuenta que esta persona está organizando, no es fácil, yo lo haría mejor, seguramente no, ¿no? Pues venga, hay que tener mucha más. Por lo tanto, esas decisiones están bien. Y en segundo lugar, lo que decíamos al principio, pero si es una oportunidad para hacer cosas increíbles, si te pones a verlo de esa manera, esto que decías tú, podemos hacer un curso, podemos aprender a tocar la guitarra, podemos estudiar más, y hasta el punto que dices, hay mucha gente por ahí que está diciendo, oye, a ver si dura más, porque estoy de coña. Yo se la pido, yo se la pido a Pedro Sánchez, por favor, ve más. Mira, Rafael, vamos a centrarlo hoy en las relaciones de pareja, ¿verdad? Que lo estuvimos hablando el otro día. Pero, y el confinamiento, ¿tú crees que la gente se ha sentado a hablar? Porque la gente ahora, las parejas dicen, quiero hablar contigo, y el hablar contigo se ha convertido en, ven para acá, que te voy a dar a la del pulpo. Ven, siéntate ahí, que me vas a escuchar. Más reclaminación que diálogo, ¿no? Mira, fíjate que yo creo que el punto más importante de las relaciones de pareja, por ejemplo, también de las relaciones en general, pero hay muchos puntos que podemos trabajar para ser unos magos de las relaciones, para ser unas personas que sacan lo mejor de los demás, que no le afectan las neuras de los demás, porque hay gente que es así. Todos hemos estado en un trabajo que ante las perrerías del jefe o de un compañero hay gente que dice, bah, no pasa nada y disfrutan igual. Y encima a ellos les tratan mejor, ¿sabes? Pues lo mejor es ser así. Y luego hay otro estilo de gente, gente que siempre está con problemas, con fricciones, amargado, en el mismo sitio, en el mismo puesto de trabajo, ¿no? Entonces, oye, podemos aprender a ser de los primeros, de la gente que saca lo mejor de los demás, que la tendencia es que los demás les traten mejor porque ellos saben hacerlo muy bien, ¿no? Y además disfrutan de la relación. Bueno, pues el punto más importante, hay un montón de aprendizajes para hacer, para relacionarse mejor, pero el punto, el punto más, más, más importante es no exigirle nunca nada a nadie. Ese es el principal fallo que cometemos en la relación. Aunque tengas razón, esto es muy importante, aunque tengas razón, paz. Mira, yo en, creo que es mi primer libro, creo que es el arte de no marcarse la vida, explicaba como un modelo que es el siguiente, mira, si mi novia llega esta noche a casa cabreada del trabajo, ¿no? Porque le ha ido mal, yo qué sé, y empieza a romper los platos y los vasos contra la pared, yo, idealmente, lo que voy a hacer es recogerlo todo ir a la tienda de 24 horas y comprar platos y vasos de madera o de plástico y hacer una cena abuelita. Se desahoga. Porque yo no necesito, lo primero, no necesito platos de cristal, pues si no puede haber, pues no puede haber. Vale, eso sí, al cabo de dos o tres días, incluso una semana, le escribiré una carta. Soy muy fan de decir las cosas importantes por carta, como se hacía antes. Entonces escribiré una carta que siempre todos mis pacientes de terapia de pareja, por ejemplo, aprenden a hacer, que siempre empieza igual. Querida Juanita, eres la persona más maravillosa que he conocido. Si tuviese que ponerte una nota, te pondría un 10 sobre 10. Ahora bien, ya sería para matrícula de honor, una cosa extraordinaria, si no rompieses nunca nada, cariño. Porque es que no hace falta. Podemos encontrar alternativas, compraremos un saco de boxeo, lo pondremos en una habitación, iremos al psicólogo, yo te acompañaría, y mil cosas. Pero, aquí viene la parte más importante, lo más importante de la carta. Pero, cariño, créeme, que si no puede ser este cambio, que si tú tienes que romper las cosas, yo te querré siempre igual. Yo te querré siempre igual, tranquila, tú eres mucho más importante que esto. Y le dejas la carta ahí. Entonces, fíjate, este es un modelo de sugerencia, pero no exigencia. Es decir, me gustaría un cambio. Creo que sería maravilloso, pero no es necesario. Tú eliges, cariño, no pasa nada. Sería entonces convencer, no imponer. Exactamente. Sí, porque ¿sabes qué pasa? Que cuando a nosotros nos exigen algo, aunque el otro tenga razón, nos lo tomamos mal, lo vemos como una agresión de manera natural. Pensamos, es como si tú me dijeras, Rafael, ¿pero cómo vienes aquí a mi Instagram con esta ropa tan chunga? Pero, vamos a ver, Rafael, estoy hasta los huevos. Vale, yo pensaría, bueno, y paz, guapa, y tú tampoco es que vayas como la reina Leticia, ¿sabes? O sea, yo diré, ¿y tú el otro día qué? El otro día que quedamos para hacer no sé qué, llegaste diez minutos tarde. El día que tú llegues a tiempo, yo vestiré como tú quieres, joder. Es decir, cuando exigimos, levantamos una barrera y el otro pincha, bueno, ¿y tú qué? Es que tú me exiges esto, es que tú eres perfecta. Pero, Rafael, ¿por qué cuando uno comienza una relación que tú dices, ay, estoy enamorada, es perfecto y tal, dice, hay cosas que no me gustan, pero ya lo cambiaré, ya cambiará? ¿Creemos que la persona va a cambiar o que creemos que nosotros la vamos a cambiar? ¿Se consigue eso? A ver, yo creo que, mira, yo creo que la respuesta a esto es que sí y que no. A ver, por un lado, yo creo que la gente cambia un montón, increíblemente, si lo sabes hacer bien, si es mediante la sugerencia, que esto paradójicamente significa que no necesitas que cambie, pero cambia. En cambio, si necesitas que cambie y crees que no puedes estar si no cambia, no va a cambiar. Es paradójico, pero es así. Te explico un poco, mira. Sí. En referencia, yo creo que cambiar, que la gente cambie juntos es normal y es positivo y es buenísimo. Mira, si tú y yo, por ejemplo, imagínate que este verano o el que viene decidimos irnos juntos de vacaciones, yo qué sé, de viaje por Europa, ¿vale? Qué guay. Sería guay, ¿eh? Nos lo planteamos. Pues imagínate, Paz, que nosotros nos vamos a ir influyendo el uno al otro y entre comillas cambiando, ¿no? Porque tú me dirás, Rafael, uy, yo llevo una hora en el museo, mira, yo me voy a la cafetería y voy a descansar un ratito con los pies en alto y yo diría, o sea, pues es buena idea esto que hace Paz. Oye, pues yo, Paz, yo me voy contigo, tienes razón, que yo también estoy cansado, nunca lo había hecho de esto, de parar cada 45 minutos en el museo. Paro, me tomo tal, escribo unos mensajitos y tú me dirás, ah, yo lo hago siempre, que voy a los museos a cada rato y yo estoy aprendiendo de ti y tú de mí y tú a lo mejor yo aprendes otra cosa de mí y vamos de viaje y nos vamos adaptando pero bajo el aprendizaje. Pero no le imponemos las cosas, sino es, ah, hostias, pues mira, cómo lo hace Paz, cómo le gusta Paz, cómo me gusta a mí. Entonces, de esta manera, sí que los seres humanos nos transformamos de una manera aprendiendo muy bella. Ahora, si nos ponemos a exigir, son barreras, son barreras. Mira, te explico una anécdota. Yo, hace muchos años, cuando era jovencito que empecé a trabajar en psicología, pues hacía una, y hacía terapia de pareja, que es una terapia muy divertida, muy difícil, pero divertida. ¿Por qué tienes? Te viene gente que se lleva fatal, ¿no? Y entonces, pues van a ir psicólogos ya porque no pueden más. Mira, vienen a verte antes de ir al abogado, ¿no? Porque el abogado es más caro. Y entonces dice, bueno, vas a intentar lo último. Dice, venga, vale, pero los tienes fatal. Llevan un año o dos durmiendo con su peor enemigo. Vale, los tienes allí y yo recuerdo que era un follón porque empezaban, fácilmente empezaban a reprocharse cosas y tú estabas allí y ellos, ¿por qué no? Ya no te miraban a ti, empezaban a echarse bocos. Y toda la madre. Entonces, me di cuenta de que todas las parejas que iban así de mal eran sacos de exigencias, de hiperexigencias. Por ejemplo, él le decía a ella o ella le decía a él, es que tú has tratado siempre mal a mi familia, a mi madre, a mi hermana. Y él dice, sí, sí, es verdad que yo no los aguanto, los he tratado mal, pero tú me tienes sin sexo desde hace cinco años, ¿sabes? En el dique seco. El día que tú esto, te lo curras un poco, yo trataré bien a tu hermana. Entonces ella dice, vale, es verdad, es verdad que yo te dejé sin sexo hace cinco años, pero fue porque tú no me dejaste hacer aquel curso que quería hacer y él dice, es verdad, es verdad que yo no te dejé hacer el curso que querías hacer. O sea, que se han puteado una detrás de otra, putearse. Entonces, yo estaba allí y pensaba, pero ¿por qué no le dais un poco esas cosas? Joder, porque si es muy fácil. Pero porque habían entrado en una dinámica de exigencia que nadie quería ya darse nada, porque eran todo exigencias. Entonces me di cuenta que esto... Entonces, fíjate que durante muchos años he estado haciendo una encuesta desde hace muchos años. Cada vez que veo a un matrimonio de estos mayores que van cogiditos de la mano, hay pocos, o que están allí todavía que se dan besos públicamente. Yo a veces voy a la montaña y me veo unos abuelos así en un pueblo o sitios. Voy siempre y les pregunto. Oiga, permítame que les haga una pregunta. ¿Cuál es el secreto de su relación? Mira, entonces casi siempre se miran, ríen y me dicen algo así como aguantar mucho y se ríen. Pero lo que quieren decir es que son súper flexibles. Siempre lo han sido el uno con el otro. Mira, cariño, a mí me gustaría esto, pero si no puede ser, te querré igual. Pero el otro piensa, joder, yo también y lo intentaré hacer. Entonces, tú imagínate que tu pareja te dice esto, Te dice, cariño, a mí me gustaría eso. Pero, Rafael, ¿quieres decir que se siguen amando o ya el amor no existe? ¿Ya solo existe la convivencia y el interés? No, existe, mira, la capacidad de tener encendido el amor durante mucho tiempo. Otra cosa es el sexo, esto ya es más complicado. Pero el amor, lo que es el amor, tenemos una capacidad brutal. Porque, mira, enamorarse es un... Yo esto siempre lo defenderé, tengo muchas pruebas. Enamorarse es una decisión en realidad. Lo puedes hacer tú. Nosotros queremos que enamorarse es una cosa que te sucede, ¿no? Y no es verdad. es verdad. Tienes que estar predispuesto. El 99% del enamoramiento lo haces tú porque quieres. Mira, te voy a explicar, te voy a dar una prueba de que esto es así. Mira, yo he estudiado dos veces en el extranjero. He tenido la suerte de estudiar en Inglaterra y en Italia. Estar un año en cada sitio. Y una de más jovencita y otra de no tanto. Pero yo recuerdo que cuando llegas a un sitio así y no conoces a nadie, te vas a estar un año y hay otros estudiantes también extranjeros que hay por allí que les pasa lo mismo que tú. Haces amigos súper rápido y unas amistades tremendas, maravillosas. Sí, ¿verdad? Y dices, ¿y eso por qué sucede? Hombre, es evidente que tienes hambre de conocer gente. Necesidad. Porque estás solo. Vale. Y también sucede otro fenómeno que salen parejas extraordinarias también. Es decir, de repente, en un mes has conocido a no sé quién, te has enamorado y bueno, 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 aquello es la leche. Cuando a lo mejor llevabas tres o cuatro años aquí en tu ciudad que decías, hostia, no encuentro a nadie que me haga, ¿sabes? Que me guste lo suficiente. Y que había allí, en un mes, ya lo tienes. ¿Por qué? Por lo mismo, porque estás mucho más abierto. Porque estás solo. Entonces, fíjate que salgo. Rafael, yo conozco muchas mujeres, dime si por qué hay esa diferencia. Hay muchas mujeres separadas y hombres separados en los que los hombres enseguida encuentran pareja y ya vuelven a rehacer su vida y mujeres que dicen yo, yo no quiero un tío que me deje tranquila que yo estoy muy bien. ¿Qué sucede ahí? Porque llevan años sin pareja y no lo quieren. ¿Qué sucede ahí? Bueno, allí hay diferentes razones. Yo creo que una razón es que el modelo, el modelo un poco antiguo, machista, de yo lo hago todo, el hombre no, por ejemplo, en casa, aguanta un poco la imposición, las decisiones y todo. El hombre, dicen, oye, yo me he liderado. Eso pasa en una generación un poco mayor. Yo he conocido mucha gente que dice, oye, me he liderado, o sea, esto se ha acabado. Porque también es verdad que, fíjate, ahora estamos hablando de las relaciones, pero la relación de pareja también está muy sobrevalorada porque nuestra sociedad nos dice, hay que tener pareja, solo ser feliz en pareja, y eso no es verdad. Y muchas de estas personas lo descubren y dicen, oye, pero si soltero, estoy increíble. Salgo, entro, tengo mil proyectos, tengo mil amantes, que eso está muy bien también, una vida sexual que vamos, ni soñarlo, entonces, como la tenía antes, ¿para qué quiero estar en pareja? Y eso está muy bien, pero también es verdad que hay gente que se cierra. Esa es otra cosa que puede pasar, se cierra a enamorarse y eso solo depende de ti. Rafael, ¿qué le dices tú a esas parejas que llevan discutiendo mañana, tarde y noche, reprochándose? Dicen que no hay que discutir de noche cuando te vas a acostar, ¿eso es cierto? Hombre, sí, porque entonces vas a pasar mal la noche, ¿sabes? Es el mal rollo que te entra. Pero es que hay gente que se duerme, que le da igual, discute y es así, aflito. Es que hay gente que ya está tan acostumbrada a discutir, está tanto en su vida, que lo encuentra en lo normal y entonces ya están como adaptados, ¿no? Pero eso a mí me parece a mí que está bastante mal, ¿no? Porque con lo maravillosa que podría ser otro tipo de relación, ¿no? Pero bueno, no han conocido otra cosa muchas veces, ¿no? Y entonces se piensan que eso es lo normal, estar discutiendo todo el tiempo. Y también, por ejemplo, hay parejas cerca de mi entorno que ella o él están insultándose constantemente. Mira que eres torpe, no te enteras de nada, jo, qué idiota eres, siempre estás siendo tonto, es que es insoportable, no hacen nada bien, es increíble, a ver, cuando te enteras, es que es increíble y yo los veo desde afuera y digo, ¿y cómo pueden vivir en esa angustia? No soporto las discusiones, no soporto que alguien me esté machacando, ¿por qué esa persona no lo ve? Mira, esto yo creo que es un capítulo de que faltan capacidad de convivir, modales, y capacidad de convivir y de establecer una relación hermosa y maravillosa. No lo han aprendido, a lo largo de su vida y no saben que existen. Se piensan que ese es un estándar de relaciones que está bien. Entonces, a estas personas sí que les convendría mucho hacer una terapia guiada de que alguien les enseñe a cortar con esos hábitos, porque son hábitos, y aprender un hábito de dar amor, de relacionarse con la gente con un respeto maravilloso y de crear relaciones hermosas. Pero eso es porque no lo han visto nunca en su vida. Rafael, yo me acuerdo cuando yo me separé la primera vez, mi exmarido seguía llamándome con unas exigencias y un tono que yo decía que ya no soy tu mujer, tío, que yo no te pertenezco, que ya estoy libre de ti, háblame con respeto o si no, te cuelgo. O sea, seguía teniendo un derecho sobre las cosas que me tenía que decir y digo, pues si tú eso no se lo dirías a nadie, ¿por qué me lo tienes que decir a mí? No soy tu mujer. O sea, con un derecho que se veía por haber sido pareja mía. ¿Sabes qué te digo? Sí. Sabes que muchas veces esto en la relación, mira, hay un concepto en psicología que igual es un poco difícil de entender. Vamos a intentarlo ahora. Yo creo que es muy importante. Lo podríamos titular el concepto de que nadie necesita a nadie. Necesita, la palabra necesitar en concreto, a nadie en concreto. ¿Por qué? Porque los seres humanos, ¿sabes? Que yo siempre digo esto, ¿no? Una cosa maravillosa es que necesitamos muy poco para ser felices. Simplifica solo con el agua y la comida del día. Si ya puedes conseguir y más o menos tienes brazos y piernas, tú ya puedes ser la persona más feliz. del mundo. Ya puedes hacer millones de cosas hermosas por ti, por los demás, pequeñas o grandes. No te quejes. Necesitamos muy poco. Pero la gente entra en neurosis porque piensa, no, necesito un montón de cosas, cada vez más, cada vez más, y si no, soy un desgraciado. Entonces, ¿sabes qué pasa? Que también necesitan, piensan que necesitan que los demás les atiendan mucho para estar mínimamente bien. Entonces, es un follón porque no solo se crean cantidad de necesidades en su vida material, sino que además necesitan que Pepita me trate súper bien, que Pepita me dé esto, que el otro me asista, porque tengo tantas necesidades. Hostia, esto es un follón increíble, ¿no? Entonces, nadie necesita a nadie. Ahora, otra cosa es colaborar. Ni siquiera a los hijos, ni siquiera a los hijos o una madre, a nadie. No, no, no. Pero otra cosa, pero una cosa muy importante. Otra cosa, bueno, sí, los niños, si son muy pequeños, necesitan a los padres. No, no, por ejemplo, una madre, un hijo. No. Dice, sin mi hijo me muero. No. Sin mi madre me muero. No, eso está fatal. Otra cosa, otra cosa, Paz, es querer colaborar y hacer cosas maravillosas sin necesitarlas. ¿Vale? Es como si tú y yo decimos, Paz, vamos a hacer una barbacoa de la leche con nuestros amigos en el campo o donde sea un picnic. Tú traes la carne, yo traigo la bebida, yo pongo la... Y lo organizamos y pasamos una tarde increíble y es súper bonito. Colaboramos. Pero no necesitamos exactamente esto. Oye, pues no es posible, pues lo hago con otras personas. Hay tantas opciones. Entonces, esto es lo sano. Ahora, a la que yo pienso, hostia, es una necesidad. ¿Qué haría yo sin esta persona? ¿Necesito esto? ¿Necesito qué? Entonces se vuelve todo exigencias, se vuelve todo, ¿sabes? Querer que hagas cosas. Y entonces, eso ya no es colaboración. Eso es una locura. Santa Andreu, ¿y la gente confunde el amor con... con... con poder, con necesitar? Sí. Sí. ¿La gente sabe distinguir lo que es amor? ¿Respeto, tolerancia? No, no, no. Es amor. Fíjate tú que estamos muy mal enseñados con respecto a esto. Fíjate tú, Paz, que si tú pones la radio en cualquier momento del día, seguramente oirás una canción, porque ponen muchas canciones, y el 90% de las canciones o más son canciones de amor. Pero además de amor neurótico, de amor malentendido. Fíjate, esa canción que dice sin ti yo muero, sin ti yo soy nada. Y yo siempre que oigo eso digo, ay, Dios mío, esta pareja no la querría yo tener nunca, porque eso es una neurosis de la leche, ¿cómo que sin ti yo muero? Es decir, nos transmiten que el amor es necesitar a saco, es también los celos, la obsesión, eso es, eso es una neurosis. Otra cosa es que yo digo, cariño, es que deberíamos decir, Paz, deberíamos aprender a decir a la gente, cariño, te quiero mucho, pero no te necesito nada y yo quiero que tú me quieras así. No porque eres una tipa neurótica que no sabe estar sola, que entonces dices, sí, 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 te quiero mucho, te necesito mucho, qué horror. Yo quiero que me ames en libertad, porque piensas, si yo... Amar en libertad. Claro, yo puedo ser súper feliz solo, pero ¿sabes qué? Que escojo estar contigo porque me encanta. Eso sí que es mucho mejor, ¿sabes? Entonces, Rafael, ¿y por qué exigimos a la otra pareja que se vista así, que actúe de esta manera, que no hable tan fuerte, al favor, o sea que te condiciona tu forma de ser, incluso tu forma de pensar y tu forma de relacionarte con la gente. Te dice, oye, tú a tu madre no le permitas esto, oye, tú a tu hermana le tienes que decir tal cosa, ¿por qué tienen que manejar mi vida? ¿Por qué tengo que hacer como ellos quieren que sea? Fíjate, las exigencias y han de dejar de exigir y como mucho sugerir, pero claro, para sugerir bien has de quitarte la necesidad de que esto sea así, pero genuinamente, muchas veces mis pacientes me dicen en lo de las sugerencias, aprenden a hacer las cartas, ¿no? Me dicen, Rafael, ya le he escrito las primeras cartas a mi marido, por ejemplo, pero es que no me lo creo que si no cambia no pasa nada. Y yo, hombre, pues te lo tienes que creer porque lo principal es creértelo porque la fortaleza está en necesitar poco y la neurosis está en necesitar mucho. Si tú necesitas de repente y no puedes vivir sin que tu pareja sea de determinada manera, sin que haga esto de la otra, sin que le pase esto, joder, ¿cuántas necesidades tiene? Estás volviendo un neurótico. Tú tienes, recordemos para toda la gente que nos ve, que yo menciono a veces como modelo a San Francisco de Asís. Yo no soy especialmente ni católico ni creyente, pero San Francisco de Asís me mola mucho este personaje. Él decía la siguiente frase, cada vez necesito menos cosas y las pocas que necesito, las necesito muy poco, como juego de palabras. Hemos de ser así, yo podría ser feliz estando con la persona más salvaje del mundo y sería feliz. ¡Qué guay! Eso se indica que soy súper fuerte y que soy súper feliz. Otra cosa es que quieras estar o no, este es otro asunto, pero podría. Espérate que suave me vuelvo, entonces. Espérate, espérate que esto es, ¿puedo ser feliz aún estando con la persona más odiosa del mundo? Si puedes, vas a ser una persona mega fuerte y mega feliz. Ahora, no tienes por qué hacerlo, porque la verdad es que hay muchísima gente en el mundo, escoges a la que más te apetece quizás, pero el hecho de poder hacerlo hace que tú no seas un neurótico, que si quieres ver cambios en la otra persona lo hagas desde la persuasión, desde la pedagogía, porque está bien influirse los unos a los otros, pero siempre desde la sugerencia y la tranquilidad. ¿Sabes? Mira, Rafael, esto que está diciendo es como actuaba yo, por ejemplo, con mi hija. Yo a mi hija no le imponía nada. Tienes que hacer esto, recoge esto. No, yo le decía, gorda, la habitación que está es una mierda, yo no pienso otra, pero yo te aconsejo que recoa la cosa porque un día no va a encontrar los zapatos. Y de esa forma, ella, cuando volvía, veía yo la habitación arreglar, nunca le echaba bronca. Qué bueno. O sea, yo nunca he discutido con ella, la gente no se lo cree, pero tampoco he discutido con mi ex marido. Qué bueno. Yo pienso que yo le aconsejaba. Eso es. Incluso hacíamos contratos. Fíjate algo que recomiendo a todo el mundo. Comenzábamos el curso y yo le decía, Ana, yo quiero que tú recoja tu habitación, haga tus deberes, no toques el móvil hasta las nueve de la noche, te levantes media hora antes que yo te avise, sin problema. Qué bueno. Hacía mi cláusula. Luego ella hacía la suya y ahora, si tú la incumples, te quedas el fin de semana sin salir con tus amigos. Y si la incumplo yo, bueno, puede hacer lo que te dé la gana. Le decía, venga, porque soy madre, sé que las voy a cumplir. A partir de ahí firmábamos las dos y cuando yo veía que ella iba incumpliendo algo de lo que había en el contrato, le decía, gorda, el contrato. Y ella hacía así y decía, vale, 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 mamá, perdona, perdona, y lo aceptaba. Y claro, la gente me decía, es que tu hija es muy buena. Digo, no, mi hija es una hija. Mi hija no es buena, mi hija es que la he educado de esa forma. Y cumplía el contrato, Rafael, y cada año hacía un contrato, claro, con distintas clases. Lo actualizas. Ella iba creciendo, ¿sabes? Y a veces decía, pues te quedas sin ir al campamento porque ya hace años se iba al campamento. Incluso le ponía las cosas que más le gustaban. Bueno, pues te vas a quedar así sin ir a valer, ¿sabes? Y lo cumplía. Mira, es que la fuerza de la sugerencia es mucho más grande que la fuerza de la exigencia. Lo que pasa es que nuestra sociedad nos ha enseñado por películas, por estilo John Wayne, ¿no? John Wayne que entra en un pueblo que está lleno de delincuentes y nada, en una semana lo deja todo en orden. Eso no sucede. A John Wayne le hubiesen dado cuatro palos en un callejón y punto. Esa es la verdad. Entonces, la fuerza bruta, el cabreo, la exigencia funciona muy pocas veces. ¿Cuántas veces nos ha sucedido de llamar a Telefónica porque te han hecho mala factura y tal? ¿Armas un pollo? ¿Cuántas veces obtienes buenos resultados? Muy poco. Un 10%. El 90% restante te toman por loco, ¿sabes? Pasan de ti y se ha acabado. En cambio, con la sugerencia amorosa vas a obtener muchísimo más y sin ese costo emocional. Porque esto tiene un gran costo emocional, el hecho de exigir, pedir, te neurotizas además. Vas pensando que necesitas la perfección por todas partes y eso te neurotiza porque no la vas a encontrar. Pero nuestra sociedad nos ha enseñado que de un golpe a la mesa como mágicamente se obtienen las cosas, se obtiene el cambio del otro. Eso es imposible. El cambio necesita persuasión. Convencer al otro necesita que lo vea como algo ilusionante el cambio y luego cierta persistencia hasta conseguirlo un tiempo. Pero no es tan rápido. ¿Eso influye en la educación que te han dado? O sea, ¿padres agresivos lo normal es que tú seas también agresivo? Si en tu familia tus padres están todo el tiempo peleándose al final tú coges ese rol con tu pareja? La verdad es que sí porque, claro, nosotros aprendemos con modelos, ¿no? Si al final es que hay muchísima gente que piensa que eso es lo natural, que eso es lo normal, ¿sabes? Que eso es lo correcto porque no han visto otra cosa. Es que esto sucede mucho, ¿no? Pero entonces, por ejemplo, en terapia muchas veces tenemos que enseñar a la gente otro modelo de relación, el modelo de la sugerencia y no el modelo de la exigencia que ya te digo, pasa en gran medida por volverte sencillo, no llenarte de necesidades de cómo debe ser la vida, cómo debe ser el mundo de manera artificial, como si la gente fuese a ser perfecta, ¿no? Hay una anécdota, tenemos un minuto que te explico, que yo explico en uno de mis libros también, que tiene que ver con mi madre. Yo hablo muchas veces de mi madre porque es muy simpática. Y mira, resulta que mi madre hace ya años, hace como 10 años por lo menos, que empezó a quedarse sorda, ¿no? Entonces, pues era un, la verdad es que era un coñazo, ¿no? Porque empezabas, mamá, que cómo ha ido el día y empezaba, que mis amigas, están muy bien mis amigas. ¿Sabes? Aquello típico que no había manera, ¿no? Oh, joder. Entonces, resulta que mi madre una vez, yo digo, mira mamá, ya te estás volviendo muy sorda, vamos a comprar unos audifones. Entonces justo, yo tenía unos amigos que fabricaban audifones y fuimos a verlos. Nos enseñaron la fábrica, los audífonos, nos trataron súper bien. Compramos unos cachoudífonos que vamos, en plan Ferrari, de última generación, que nos hicieron descuento, perfecto. Pues ¿sabes qué? Que la tía no se los ponía. No se los ponía porque de repente, no sé por qué, porque no le gustaba o por coquetería. Te lo digo, mamá, pero hombre, ponte los audífonos, joder, que no oyes nada. Y ella, erre que erre que no se ponía los audífonos, era un coñazo. Entonces, la verdad, paz, te confieso que me entró una neurosis una semana determinada y yo dije, mira, no puede ser. Estoy hasta las narices porque las conversaciones con mamá son de locos y no te escucha nada. Entonces pensé, ¿sabes qué? Que no lo voy a ver en un tiempo largo hasta que se pongan los puñederos audífonos. Me entró la neurosis, la exigencia. Y entonces, ¿pero qué sucedió? Sucedió algo increíble. Ese mismo cien de semana tenía que ir a comer con ella y ese decidí que era el último pues iba. Entonces, el domingo me planté en casa de mi madre, llamé al timbre, pero me abrió mi hermano mayor que vive fuera, mi hermano Sés, y le digo, hombre, Sés, ¿qué haces aquí? Y me responde, ¡aquí! He venido unos días y estoy aquí con mamá. Y le digo, vale, 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 vale. Y le digo, oye, que yo no estoy sordo. Y me dice, ay, sí, pero llevo ya dos días aquí con papá. Y le digo, vale, vale. Y entonces entro y le digo, joder, Sés, mira mamá, esto de que lo sorda que está, qué coñazo es. Y mi hermano, que es muy sabio porque es bastante hippie, mi hermano mayor, de repente dice, ¿pero por qué, hombre? ¿Qué dice? Mira, solo tienes que hacer tres cosas con mamá. Tienes que hablar un poco más fuerte, tienes que vocalizar porque, Rafael, tú no vocalizas mucho, ¿eh? Aprende a vocalizar y siempre cuando le hables le miras a los ojos. Te aseguro, porque entonces ella te lee los labios y entonces es mucho más fácil. Y yo digo, ah, voy a probar. Increíble. Perfecto. Y a partir de entonces yo he visto que era súper fácil hablar con mi madre. Solo necesitaba hacer eso y además, joder, creo que aprendí un poco a vocalizar también un poco mejor. Entonces, fíjate que tantas necesidades que nos hacemos. Mi madre tiene que ser perfecta, tiene que ser una... Eso te vuelve loco. Pues mi madre, si no se quiere poner los audios, que no se los ponga, joder, no pasa nada. A ver si va a ser perfecta. No va a ser perfecta. Claro, que en definitiva lo que tú no querías era cambiar tú. Eso es. Quería que cambiara ella. Eso es. Pero muchas veces, por ejemplo, yo tengo amigas que sus madres, por ejemplo, son un puto coñazo. Madres que no dejan que los hijos crezcan, que siguen controlando su vida, ¿no? Y ante eso, ¿qué se hace? Bueno, eso es porque las madres tienen... Mira, hay una cosa muy importante. Vamos a ver otro concepto que yo considero mega importante. Están saliendo conceptos muy importantes. Que es el de la libertad individual. Eso afecta mucho en familia también. Porque no se respeta la libertad individual de la gente. Eso es sagrado. Mira, te voy a poner el ejemplo. Por mucho que quieras el bien de otra persona, sus decisiones son sus decisiones sobre su vida. Eso es muy importante. Mira, te pongo un ejemplo. Tú imagínate que mi padre, ya sabes que murió hace unos meses, pero imagínate que esto... Yo he visto este ejemplo muchas veces, que estuviese vivo, ¿no? Entonces mi padre me dice, oye Rafael, yo ya tengo ochenta y pico años y he decidido que el último tiempo de mi vida me lo voy a gastar tomando todas las drogas que hay en el mercado. Voy a probarlas todas. Voy a irme de putas todos los días, y de conciertos de rock and roll y todo, pero a petarla. Como si fuese Mick Jagger o Keith Richard. A los ochenta y pico. Y yo le diría, hombre, papá... Yo intentaría convencerle. Le diría, hombre, papá, es que vas a durar un día con eso, ¿no? Hombre, haz otra cosa. Porque hay proyectos chulos. Pero imagínate que mi padre decide que, no, 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 hijo mío, déjate de historias, yo quiero acabar mi vida así. Pues yo lo tengo que respetar. Y yo le diré, oye, papá, muy bien, veme explicando cada día cómo va la historia esa porque tiene narices. Vale. Ahora, eso sí, yo no le financiaría a mi padre esa aventura. Yo le diría, hombre, tú mismo, yo te lo voy a pagar. ¿Por qué? Pero imagínate que no, que mi familia, que nosotros somos cinco hermanos, decidiésemos lo siguiente. Mira, vamos a raptar a papá porque tiene esas ideas locas, lo vamos a llevar a un monasterio del Opus Dei porque la manera de ser feliz es esa, joder. Entonces lo raptamos y lo metemos ahí. Eso sería normal, eso sería lícito, eso sería una locura porque ¿quién es quién para decir cómo has de vivir la vida? ¿Dónde está la felicidad? La felicidad depende de muchas cosas, de cada decisión, de cada uno. Yo no puedo hacer eso. Vale, otra cosa es financiar su estilo de vida y sus decisiones. Eso no lo voy a hacer a no ser que esté alineado con lo que yo crea pero por supuesto que tiene el derecho. Entonces, muchos padres no entienden este concepto. Bueno, padres a veces entre hermanos y entre tal. Sí, sí, sí. O hijo y madre, hijo y padre porque los hijos a veces se vuelven, oye, unos dictadores con los padres. Las madres, por ejemplo, viudas o divorciadas no pueden tener novios. ¿Que tú qué no vas a tener novios? ¡Que no me da la gana! ¡Que tú aquí no vas a tener ningún tío! ¿Y eso por qué? Y fíjate que aunque sea para el bien del otro, hombre, si ella para tu egoísmo personal, fatal, pero incluso por el bien del otro, no puedes. Tienes que intentar convencerle, persuadirle. Si lo consigues bien y si no lo consigues es su decisión. Fíjate que este, pero esto nos cuesta mucho entenderlo, ¿no? Porque pensamos, pero es por su bien, da igual. Él tiene, la libertad individual es por encima de cualquier cosa. Fíjate que antes te decía que yo no soy especialmente, por supuesto, no soy católico, no soy especialmente creyente así al estilo habitual, pero tengo muchos amigos que son cristianos, católicos, un montón. algunos de mis mejores amigos son sacerdotes, por ejemplo, ¿no? Y tengo uno que se llama Antonio, que desde aquí le mando un abrazo, que Antonio es una persona maravillosa y él es súper católico, ¿no? Y se sabe todos los dogmas, ¿no? Es muy gracioso. Entonces, una vez, hablando de esto, me decía Antonio, Rafael, es que esto que dice de la libertad individual es que esto, tío, es de catolicismo, de cristianismo total. Créate que nosotros creemos que Dios, aun sabiendo todo lo chungo que vas a hacer, todo lo mal que te va a ir, todos los seres humanos, nos deja. Y dice, mira, porque es sagrado eso, tú tienes tu decisión personal. Entonces me dice, Rafael, es que tío, es para dentro del catolicismo también es esencial la libertad individual. ¿Cuándo un padre tiene que entender qué es la libertad individual de su hijo? Que tiene que cometer sus propios errores. ¿Cuándo? ¿A una edad? Es decir, es que el niño tiene 14 años que el niño tiene 20 o hay padres que es que no te van a dejar nunca. Es muy buena. Es casado con hijos. Es muy buena pregunta, Espérate, yo ahí soy un poco radical porque creo que es así. Yo creo que a partir, fíjate, de los 12, 13, 14 años, más o menos, porque depende de la madurez de cada chaval, pero por ahí va, una persona ya tiene una inteligencia prácticamente de adulto. Otra cosa es madurez, pero la inteligencia sí la tiene. Entonces, a partir de esas edades ya no les puedes, ya no puedes mandar a los chavales porque no te van a obedecer. Van a hacer que sí, pero no lo van a hacer. Si no quieren estudiar, no van a estudiar al final. Si quieren fumar, fumar porros o llevar una vida X, no los vas a poder obligar. Entonces, a partir de esas edades, antes sí que puedes, tienes que imponer, porque eres tú además el responsable, ¿no? Pero a partir de los 12, 13, 14 años, todo cambia. Y llega un momento y lo tienes que hacer gradualmente en esas edades que solo te vale el poder de convencimiento. Convencer. De convencer. Ahora, hay otra cosa muy importante, Paz. No tienes por qué y harías muy mal en financiar decisiones que tú no estás alineados. Es decir, no tienes por qué pagarle nada ni... Porque eso ya no, ya, eso es otra historia. Entonces, la manera que tú tienes de indicarles el camino es darles la responsabilidad sobre lo que van haciendo. ¿Sabes? No esconderles la responsabilidad. Si haces esto, tendrás esto. Pero eso no es ni un castigo ni es forzar nada. Es lo natural. Lo natural. Tú, por ejemplo, si no estudias, ¿qué hacían nuestros abuelos cuando... A trabajar. A trabajar, pero no era un castigo. Es lo normal. No, no. Era lo normal. Tú decides. Tú decides. Tienes que colaborar. Si no colaboras, pues entonces no tienes un montón de colaboración por mi parte. Pero no es un castigo. Es lo normal. Y esos padres que dicen es que tengo que ponerme con hacer los deberes porque es que si no, no estudias. Yo nunca me he puesto con mi hija hacer los deberes. Yo pensaba que era su responsabilidad. Exactamente. Su trabajo. No es mío. Exactamente. Pues mira, lo que sucede en muchísimas estas ocasiones es que los chavales no aprenden eso, asumir su responsabilidad y no ven la importancia de sus actos. Y claro, no maduran. Entonces, cuanto más tardes tardas en madurar, pues más ineptitud tienes. Entonces, la verdad es que hay muchos chavales y yo conozco un montón porque vienen los padres a la consulta que te encuentras con chavales de 17, 18, 9, 20, 25 con edades mentales de 10, 11, 12, 13 años. Y eso es muy triste. Y eso es porque los padres han estado protegiéndolos de manera exagerada durante tantos años. Pero fíjate, sugerir, no imponemos nada, pero sí que le damos toda su responsabilidad. Si no haces eso, tienes las consecuencias. Pero ¿y eso por qué los padres lo hacen? Porque yo sí creo que hay padres que potencian que el hijo sea infantil. Es que mi hijo es muy infantil. Oye, es que los amigos son. Mi hijo es muy infantil y lo ven como algo bueno. Cuando yo digo, pero es que no lo estás preparando para la vida. Lo estás preparando para tu nido. Eso es. ¿Por qué hacen eso los padres? Bueno, ya sabes que hay padres que quisieran tener niños pequeños toda la vida. Y entonces, de una manera más consciente o inconsciente, los tienen como niños que no crezcan la mayor parte de los años y, pero claro, hiperprotegiéndolos. Pero claro, eso está muy mal. Pero lo hacen porque quieren tener niños de 3 y 4 años para siempre. ¿Y qué pasa con los padres que tienen los niños que quieren que sean perfectos? Que el niño hable inglés, que haga deporte, que saque un 8 en matemática, que encima el niño toque el piano. Yo tenía una vecina mía que la niña la llevaba hasta esgrima y yo decía, joe, ni que necesitar una espada para vivir la vida, ¿sabes? Ni que fuéramos el 6 campeador o el 5. Y yo flipaba, la niña tenía todos los días cosas, actividades. que la chiquilla necesita dormir. Claro, claro. Bueno, ¿sabes que en nuestra sociedad hay... Fíjate que tú y yo, por ejemplo, somos personas muy activas, ¿sabes? Yo también estoy siempre haciendo cosas y a mí me encanta trabajar. Pero fíjate que es paradójico. La psicología cognitiva tiene muchas cosas paradójicas porque la vida es paradójica. Hay muchos factores y hay que ser inteligente para moverse en la paradoja. Fíjate que a mí me encanta trabajar y dedico todo el tiempo de... No sé. Para mí, de hecho, no hay diferencia entre ocio y trabajo. Pero de todas maneras, yo no creo que la eficacia y la productividad sea un bien tan importante en la vida. Esos nos han vendido la sociedad de consumo esta, ¿no? Y cuanto más mejor, cuanto más mejor. No, yo creo que hay que hacer las cosas... El amor es lo fundamental. El amor, la armonía, el disfrute. Que eso te lleva a hacer muchas cosas porque tienes... Te gusta hacer muchas cosas. Genial. Pero no es una obligación. En realidad, está movido por el disfrute. Entonces, como nuestra sociedad está muy loco de hiperproductividad, ahí muchos padres lo transmiten a los niños. Rafael, ¿hay padres que envidian a sus hijos? ¿La envidia en las relaciones es importante? ¿Es envidia a tu marido? ¿Por la familia que tiene? ¿Envidia a tu hijo porque ha conseguido lo que tú no tienes? ¿Porque, no sé, está estudiando porque tiene un buen trabajo? ¿Porque no tuviste tú esas posibilidades? ¿Existe la envidia? ¿En familia quieres decir? Sí, en relaciones, sí. Existe mucho, fíjate lo que te diré, por ejemplo, entre hermanos, entre familiares políticos, ¿sabes? la envidia la envidia es una cosa, la envidia podríamos hacer una charla solo para tratar de la envidia un día, ¿eh? Sí, 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 sí. Porque la envidia es la leche y además es muy común, además, si tienes un poco de éxito, te la encuentras muy rápido la envidia, ¿sabes? Tú, Paz, seguro que la has visto a tu alrededor de manera brutal, ¿no? A la que tienes un poco de éxito, ¿sabes? Los envidiosos a tu tiplén. Pero me resulta muy gracioso porque yo lo veo, ¿eh? Yo paso de que me envidien o no me envidien porque pienso que no tengo nada para que la gente me pueda envidiar, pero sí veo que hay gente que se compara, por ejemplo, no se compara con Amancio Ortega, es que hay que ver los de dinero que tiene Amancio Ortega, no, sino con la que está al lado y dice, fíjate tú, el costo que tiene, envidia a Amancio Ortega que tiene millones, no esta que tiene ¿por qué es eso? ¿por qué te envidias al que está al lado, no al que tiene más? Mira, te lo explicaré porque hay que entender cuál es el mecanismo de la envidia y lo entenderás. Fíjate, la envidia es siempre que hay varios fallos cognitivos en el envidioso. Uno, un primer fallo cognitivo es que él piensa que lo material, lo externo, da la felicidad. La felicidad. Y eso no es verdad. O sea, yo puedo tener una mansión pero tío, tranquilo, si eso no da la felicidad. De verdad, hay cantidad de desgraciados entre la gente que tiene mansiones. Por ejemplo, tener un buen trabajo, de verdad, que eso no da la felicidad. Lo único que da la felicidad es no quejarse, amar la vida, lo que te rodea y a los demás. Entonces da igual que tengas o no tengas. Pero esto el envidioso no lo sabe. Se piensa que a él le faltan tantas cosas y no puede ser feliz. Ok, primer fallo. Segundo fallo, se piensa en esa necesititis loca que tiene, se piensa que entra en una ficción y dice, por ejemplo, Rafael, un psicólogo un poco malo, pobrecito, que no tiene pacientes, que se las vive y se las desea porque en realidad no hace muy bien su trabajo. Todavía no lo ha aprendido. Entonces ve a Rafael. Hostia, Rafael, qué éxito tiene el tío este. Pero en realidad yo podría hacerlo igual de bien o mejor que Rafael. Entonces se lo inventa eso. Y entonces dice, claro, es que, pero Rafael lo tiene y yo no. Es injusto. Porque en realidad ¿por qué lo tiene Rafael esto? Pues será por suerte, será porque tiene influencias, será porque, ¿sabes? Que se ha follado a alguien. Se ha follado a alguien. Y entonces por eso Rafael de repente tiene tanto éxito. Pero en realidad me corresponde a mí. Entonces llegan en su ficción a pensar que le usurpa su posición. Por eso te odia. Te tiene muy mal rollo el envidioso. Porque no solo piensa de una manera ficcional, piensa que le has usurpado su sitio que en realidad corresponde a él con malas artes. O sea, toda una ficción increíble porque el envidioso olvida que tú has trabajado un montón, que has adquirido unas habilidades, etcétera, también igual un poquito de suerte. Pero sobre todo el esfuerzo del trabajo y adquirir habilidades ha sido lo más importante. Cosa que él no ha hecho. Él estaba haciendo otras cosas. Y entonces, pero eso lo quita de la ecuación y entonces, y por eso envidia a personas que están más próximas. Porque él ve más claro que él podría llegar a eso. Por ejemplo, Amancio Ortega no podría llegar nunca. Pero coño, a ser psicólogo un poco como Rafael, sí, ¿no? Entonces por eso te envidia a la gente que está en posiciones más cercanas. Rafael, ¿sabes qué hago yo? Cuando yo veo a alguien que es muy envidioso porque se ve a lengua que te dice, oye, ¿y ahora que vas a trabajar también aquí? ¿No? Y entonces, bueno, yo tengo una amiga que es que yo me decía muchas gracias porque como yo le dijera que iba a hacer un viaje y decía, anda hija, qué suerte tienes, es que tú siempre estás igual, no sé qué. Entonces yo cada vez que la veía le decía, ¿cómo está? Yo decía, estoy mal, estoy mal. Eso es lo muy bien. Y ahora mismo, entonces ella decía, oh hija, lo siento. Y ya decía yo, ya se le ha ido la envidia. Exactamente. ¿Por qué? La has clavado, la has clavado. Cuando estás con, si tú tienes un amigo, un hermano familiar envidioso, le puedes contar las cosas buenas, pero cuéntale especialmente las cosas malas tuyas. Las malas, las malas, las malas. Eso les va súper bien. ¿Por qué? Porque entonces no entran tanto en la ficción de que a ellos les falta algo, dicen, pues mira, yo no estoy tan mal. Porque si Rafael a veces está un poco, tiene problemas, pues yo también. Pero yo creo que es muy, mira, yo te diré que yo tengo, yo tengo cuatro hermanos, somos cinco. Y un hermano mío, que no diré el nombre, pero de los que más quiero, quiero a todos igual. Es envidioso. Entonces tiene este fallito. Oye, al mismo tiempo es una persona maravillosa, que yo estoy seguro que hay un incendio y se tira a salvarme sin pensarlo porque él es así. También. Súper generoso también. Pero mira, tiene el fallo de la envidia, pues no pasa nada, no pasa nada. Yo a veces me suelto alguna cosa envidiosa en algún momento dado y le digo, oye, no te pongas envidioso y se ríe, y se ríe. Ah, hay que decirlo, si tienes mucha confianza, sí. Si no, no. Ah, vale. Yo con él tengo mucha confianza y entonces se ríe, se ríe y dice, y cambia de tema, ¿no? Y no pasa nada, no pasa nada. A ver, yo entiendo que, mira, cuando nosotros estamos envidiosos, el fallo fundamental es porque tenemos necesititis, pensamos que las cosas externas dan la felicidad y ese es el gran error. Error, error, error. No lo da, yo he tenido éxito, vale, de acuerdo, tengo cosas y tal, pero esto, de verdad, la gente tiene que saberlo, es una anécdota y no es, eso no da un ápice de felicidad. Yo era igual de feliz cuando no tenía nada y ahora, porque dependía de mi mente, no depende de otra cosa. Pero, ¿y en la pareja existen muchos envidiosos? ¿Existe el hombre que envidia a la mujer? Porque a lo mejor tiene un carácter muy sociable, todo el mundo le cae bien y él es envidia y cuando tú convives con un envidioso tanto tiempo, ¿no te arrastra a su angustia? ¿No te va? Sí, ¿cuándo? Pasa mucho menos, pasa mucho menos porque, por suerte, pensamos mucho más que formamos parte de un equipo y entonces yo también estoy beneficiado de que mi pareja tenga esas grandes cualidades. Pero bueno, aún así, el que es muy envidioso también lo va a sentir, ¿eh? Hacia su pareja. Pero a ver, allí yo creo que si tú tienes en tu entorno alguien envidioso, siempre puedes aprovechar para hacerte más fuerte, comprender cuál es su problema, su problema es que él cree que necesita mucho y que está, el envidioso, claro, está como en inferioridad, piensa que está en inferioridad siempre y que no puede ser feliz porque le faltan cosas. Entonces hay que tenerlos un poco en ese sentido de compasión y decir, bueno, va, ¿en qué medida podría ayudarle yo para que piense de otra manera, ¿no? Le puedes enseñar un poco de psicología cognitiva, también tener un poco de, también pensar que nadie es perfecto, ¿eh? Por ejemplo, yo no tengo el defecto este de la envidia o lo tengo muy poco, pero tengo otros, ¿eh? Paz, tengo otros. O sea, aquí no se salva nadie. Y entonces no pasa nada porque mira, mi hermano, te aseguro que es una de las personas más maravillosas que conozco y es envidioso, pero también, por otro lado, es mega generoso y sería capaz de darte la vida. Entonces, hay que... Rafael, esa es otra cosa que yo pienso, que creemos que nuestros amigos, por ejemplo, tienen que ser perfectos y yo muchas veces digo, vamos a ver, yo a mi hermano, por ejemplo, le puedo pedir cualquier favor, pero no le puedo pedir dinero porque él no va a un duro, porque mi hermano no se saca la mano ni en Alaska, ¿sabes? Lleva la foto que compró del carnet de la cartera porque ni la abre, no cambia ni la foto que trae cuando compra la cartera. Digo, puta, cuando va a pagar en un bar, se va al cuarto de baño y dice, ahora vengo y cuando vuelve, ya habéis pagado, ya habéis pagado. Es un poco catalán tu hermano, ¿no? Como yo. Yo creo que, bueno, mi madre era de Girona, de Leivier. Hombre, ahí se nota, ahí se nota la herencia, ¿eh? Los catalanes somos un poco así. Yo creo que un poco así, ¿eh? No, 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 los catalanes son súper generosos. Lo que sí es verdad que entiendo bien de los catalanes es lo que es justo en ese sentido de decir, si hemos comido seis, pues vamos a pagar seis. Yo no voy a pagar tuyo para yo sentirme que yo soy más chulo que tú. Que eso pasa mucho aquí, en Madrid, ¿no? No, pago yo, pago yo. Y yo digo, ¿por qué? Si somos seis, ¿no? Yo muchas veces digo, yo soy artista, pero no soy tosta, yo no voy a pagar a todo el mundo porque soy artista. Si hemos comido seis, pues vamos a pagar seis. Es verdad. Bueno, pero lo de los amigos hablamos. Eso, a mi hermano, por ejemplo, yo le puedo pedir cualquier favor que está ahí, pero no le puedo pedir dinero. Eso es. Saber a cada uno lo que hay que pedirle, ¿no? Exacto, exacto. Esto es un fallo que yo cometía de jovencito un montón, ¿sabes? Y una amiga mía, yo recuerdo que siendo jovencito también psicólogo, Cristina, me lo hizo ver en una ocasión, luego lo vi muchas veces más, que yo decía, este amigo mío, yo es que valoro mucho la amistad, yo me decía a mí mismo. Y Juanito, como me ha hecho esto, no lo tolero, no lo voy a ver más. Entonces, yo recuerdo que mi amiga Cristina me dijo, Rafael, como te vuelvas tan exigente, te vas a quedar solo, porque la gente falla y tiene totalmente, pero la razón, y luego lo aprendí. La clave es pedirle a cada amigo, para tener los mejores amigos del mundo, la clave es pedirle a cada uno lo que puede dar o le es fácil dar y no lo que le es muy difícil dar. Entonces, fíjate, que el amigo que todos los años se acuerda de tu cumpleaños y te llama y tal, a ese no le pidas que un día que te deja el marido, te deja la novia, no le pidas que lo deje todo a las 3 de la mañana y venga a tomarse copas contigo para, ¿sabes? ¿Por qué no? Porque el que se acuerda de todo es muy ordenado, es tal. En cambio, el que lo dejara todo a las 3 de la mañana y se irá contigo hasta las 500, ese no se acuerda de tu cumpleaños. Es verdad. Porque ese está en mil cosas. Entonces, la clave es pedirle a cada uno, es como hacer un collage, no un cuadro de esos que se componen de cosas diferentes, ¿no? Es decir, pensar que la amistad o las relaciones es como un collage, ¿no? Mira, Pepita me da esto, Juanita esto, mi madre esto, mi hermano esto otro y entre todos lo tengo todo. ¡Ay, qué bonito! Entre todos lo tengo todo. Claro. Y todo el mundo es aprovechable. Entonces, no le exiges, tú dices, bueno, este tiene esta virtud y este tiene tal fallo. Ya está. Cojo la virtud, me centro en la virtud, de eso lo exploto, lo disfruto y su fallo se lo pido a otra persona. No, no pasa nada, me olvido. Y Rafael, esa expresión de no seas tonto, que la gente se aprovechó de ti. Mira que eres tonto. Eso que sería, porque al final lo que te está impidiendo es que tú seas generoso o que tú tengas que pedir algo a cambio. Bueno, es verdad, hay cosas muy importantes. La generosidad es súper importante por un montón de razones, que también tampoco hay que caer en concederlo todo. y esto lo podemos ver ahora, cuál es la línea de diferencia. La generosidad es muy importante porque dar es el inicio de recibir, ¿sabes? Y también del compartir. Lo que pasa es que nosotros hemos de dar y pasárnoslo bien todo el tiempo y decir, mira, yo, Paz, tú me pides que te ayude a hacer una mudanza este domingo. Yo me lo paso súper bien con Paz haciendo mudanzas y tal. Sí, pues claro, vamos todo domingo. Sí, o dos, según lo que me pase bien yo contigo. Ahora, es posible que en determinado momento no me lo pase bien ya haciendo eso. Pues te diré, mira Paz, no puedo. Contrato un servicio de mudanzas, hombre. O, ¿sabes? Pero quiero decir, hemos de ser generosos pero en total generosidad, sin pedir nada a cambio, disfrutando de esa generosidad. Luego a veces el otro será tan generoso contigo, a veces no, pero tú ya te lo has pasado bien con esa generosidad. Es decir, tiene que ser un acto de darlo sin esperar nada a cambio. Pero hay mucha gente que necesita dar porque en el fondo lo que necesita es recibir muchísimo. Es decir, hay gente que te cuida porque tú estás enfermo pero es porque necesitan que diga qué buena persona eres, hay que ver que siempre estás, te doy a recibir amor. Es decir, en el fondo tampoco es generosidad de forma altruista, ¿no? Creo yo. Sí. Claro, porque luego está, fíjate lo que decíamos antes de la necessititis. Hay mucha gente que cree que necesita tantas cosas también que la gente la atienda, también se imagina que el otro necesita mucho. Entonces, vive como en un mundo de obligaciones, ¿no? Ay, yo he de cuidar a Pepita porque, claro, Pepita, ¿qué haría sin mí? Bueno, Pepita estaría de puta madre sin ti. Ya sabes. Ay, no, no, pero yo también necesito a no sé quién. Entonces, viven en un mundo de obligaciones y necessititis que eso está muy equivocado. Nadie te necesita. Ahora, ¿podemos hacerlo y disfrutarlo? Claro que sí, pero relájate. Nadie te necesita. Mira, yo me he encontrado, ahora diré algo que es un poco particular, yo me he encontrado con gente que ayuda en ONGs o incluso algunas ONGs completas que creen que van a África o a la India o no sé dónde y allí todo Dios necesita al hombre blanco que sepa resolverlo todo y que les traiga la comida y todo. Y es un error increíble. O sea, ellos no necesitan para nada que tú vengas. Porque no necesitan tanto, no necesitan ni educación, ni tanta educación. Otra cosa es que sea bonito, hermoso hacerlo, ¿vale? Pero, pues podemos hacerlo y es un intercambio en disfrutamos, yo aprendo, convivo, hago y estamos haciendo algo hermoso. Pero no está en una cosa de necessititis que necesitan. No, no lo necesitan, pero podemos hacerlo y está muy bien. Entonces, eso es diferente. De hecho, en los países del tercer mundo que van mal, a ver, si algo necesitan es justicia en su propio país. ¿Sabes? Y por cierto, que los países del primer mundo no aprovechen para poner en sus países a mandatorios corruptos para sacar todas las materias primeras. Es decir, lo que necesitan es que no metamos ahí el cazo nosotros. Que no, efectivamente, que ellos puedan manejar sus recursos, ¿no? Gestionar sus recursos. Exactamente. Sin que sus recursos se vayan fuera. Sí, porque son, casi todos los países tienen suficientes recursos como para que todo el mundo vea muy bien. El problema está es que si son explotados por mandatarios que colocan los países del primer mundo. Entonces, no necesitan tanto. La gente, necesitamos muy poco para ser felices. Pero cuidado, eso no quita que a mí una de las cosas más hermosas del mundo es la colaboración. Eso me encanta. O sea, y eso es súper bonito. Pero tú obtienes tanto como das. Porque cuando, yo por ejemplo, todos los años, entre otras cosas, colaboro con una asociación en muchas cosas que se llama, que es una asociación súper bella, que la recomiendo a todo el mundo que colabore, que se llama Asociación Síndrome de Down. Que están en toda España. Están en toda España y en cada región pues tiene, por ejemplo, Asociación Síndrome de Down Barcelona. Vale, es maravilloso porque es una asociación de padres que tienen niños o chavales o hermanos o lo que sea, Síndrome de Down y hacen actividades, un montón de historias. Entonces, yo intento colaborar todo lo que puedo con ellos, pero es que yo me lo paso un grande con esta gente, Dios mío. Son maravillosos. O sea, es que si quieres pasar una tarde maravillosa y aprender un montón de cosas sobre la vida, vete una tarde a colaborar con gente de Síndrome de Down porque es gente amorosa, alegre, llena de energía, maravillosa. ¿Y eso por qué? ¿Por qué son así? Bueno, ¿qué parte cognitiva no han desarrollado? Ya, no sé, pero eso no te lo sabré decir tanto, pero la verdad es que como me han dicho muchas veces padres de Chico Síndrome de Down me dicen que están tocados por la mano de Dios porque tienen esa inocencia, esa alegría increíble. pero fíjate que esa colaboración que yo hago yo obtengo más de lo que doy pero mucho más. Entonces, ellos no me necesitan porque habría mil otras personas que aprovecharían esa energía maravillosa de ellos. Entonces, eso es como se va a entender la colaboración. Entonces, esa gente que va ayudando porque creen que tú te necesitas y luego te va a pedir cosas a cambio porque también creen que ellos te necesitan. Uf, qué lío. Eso sí que no lo quiero. Es curioso y entonces, ¿tú crees que la gente que se va a ONG que necesitan estar constantemente ayudando en el fondo es porque ellos necesitan llenar un espacio? Muchos sí. ¿Falta de amor? Sí, muchísimos sí pero muchísimos no. Y eso es un error. Han de entender que la gente con los que colaboran no los necesitan pero sí es una cosa muy hermosa. A mí me gustó mucho cuando la Agencia Española de Cooperación que se llama así no lo llaman Agencia que es la del gobierno Agencia Española de Ayuda no lo llaman así se llama Agencia Española de Cooperación y eso me encanta porque de lo que se trata es de cooperar no de ayudar como si tú fueses un santito ayudar está bien pero no ayudar como si tú fueses el Dios que te resuelve la vida eso no porque la gente no necesita que se resuelva eso porque hay gente que dicen que se acomoda o sea que yo que sé mi marido es cooperante ha trabajado muchísimo tiempo en Nicaragua Honduras y él vino un poco que más de todo aquello y dice que el ser el ser humano llega un momento en el que se acostumbra a que te lo den todo claro o incluso aquí yo lo escucho decir claro sí ahora 500 euros para no trabajar porque hay gente que no trabaja y quiere el paro y vive del cuento y yo vengo a trabajar para ello y si hay gente que realmente son muy listillos y se aprovechan de la cooperación pero además yo diría que no son listillos son tontillos porque eso en realidad te desempodera te hace una persona sin capacidades sin ilusión sin independencia y es un error esto hombre pero sí que existe esa tendencia entonces cuando nosotros cooperamos es muy importante no sacarle las castañas del fuego a nadie ¿por qué? porque la gente lo primero es que va a aprender a resolver sus cosas también en la familia con los hijos lo que hablábamos no no cariño yo no te voy a despertar por la mañana porque tienes un examen usa el despertador todo lo que pueda hacer el niño que lo haga él porque de esa manera aprenderá será maduro será fuerte otra cosa es cooperar decir ok necesitas ayuda para tú aprender a hacerlo genial pues te voy a poner todos los medios eso está genial pero hay que tener cuidado cuando se coopera no has de usurpar la capacidad del otro nunca porque se atonta nos atontamos eso me puede pasar a mí también yo me acuerdo Rafael que yo cuando trabajaba con Jesús Quintero alguien que admiro muchísimo siempre decía la masa es un monstruo con una sola cabeza y yo decía ¿cómo puede ser que la masa sea tan manipulable? pues la verdad es que sí porque te voy a decir por qué Paz porque el ser humano necesita a ver mira los fenómenos de la naturaleza o los fenómenos sociales de los que estamos hablando ahora por ejemplo la cooperación la ayuda por ejemplo o fenómenos como la delincuencia o fenómenos como cualquier fenómeno social hombre es un poco complejo hay muchas variables que influyen o varias entonces para entenderlo bien lo has de estudiar lo has de informar has de hacer un esfuerzo mental y entonces sabrás cómo funciona y podrás poner resoluciones pero ¿qué sucede? que al ser humano muchas veces esto de esforzarse tanto no nos gusta entonces nos gusta mucho más las explicaciones sencillas por ejemplo el problema de la delincuencia ¿por qué ahí se da la delincuencia? porque la gente es mala ya está ya tienes una explicación muy sencilla A produce B pero la verdad es que no es tan sencillo es un poquito tienes que estudiarlo más la delincuencia tiene muchos factores la pobreza la desigualdad y muchos otros factores cómo actuamos frente a la delincuencia la existencia de cárceles donde salen más delincuentes de que entran es decir hay un montón de factores que influyen en él y si tú quieres comprenderlo bien y actuar bien tienes que estudiar un poco no vale con una explicación fácil tienes que usar el coco pensar y eso cuesta más entonces muchas veces la gente la masa prefiere una explicación sencilla pero es falsa esa explicación no es la realidad y te va a llevar a soluciones que no son las adecuadas por eso mucho cuidadín con las explicaciones fáciles en la vida que esto en política y en sociología sabes que llamamos el populismo el populismo son explicaciones demasiado sencillas que la gente va a comprar muy rápido que le parecen soluciones mágicas que con un golpe sobre la mesa se solucionan las cosas pero no se solucionan porque las cosas son un pelín más complejas yo a veces te he escuchado a ti hablar de las cárcel como que es erróneo y equivocado como que deberíamos de reinventarla mira yo creo que esto es súper importante sé que mucha gente no va a estar de acuerdo conmigo y está bien que no lo estén porque estar de acuerdo con alguien al 100% no hay que hacerlo nunca siempre resérvate parte de que el otro se equivoca entonces a ver ¿por qué yo creo que el sistema carcelario está todo equivocado? está todo mal porque mira si tú quieres transformar a alguien tienes que hacerlo desde la positividad como decíamos antes de mostrarle algo muy guay que ellos no habían descubierto pero los delincuentes han de descubrir que hay una manera de relacionarse diferente que es la del amor la de la colaboración que es la de wow conseguir cosas por tus propios medios un montón de aprendizajes súper bonitos hermosos que ellos no han hecho porque han tenido una infancia en la que no lo han podido aprender la única manera de aprender esto es desde la positividad el amor y buenos modelos entonces en ese sentido las cárceles deberían ser como los más bellos campos universitarios con lagos sitios donde hacer deporte maestros que les enseñen sitios muy agradables para enseñarles que hay otra manera de relacionarse que produce esos bienes que produce amor que produce estar en un entorno hermoso y que cambien el chip fíjate que no el castigo el castigo no produce aprendizaje con el castigo que se consigue porque esto esto es extrapolable a todo a todo a todo porque desde la pareja es decir pues hoy nos follamos duerme en el sofá el padre te queda sin móvil o sea el castigo que consigue el castigo lo que piensas es que el otro tiene la fuerza y como tiene la fuerza manda el día que yo tenga la fuerza mandaré yo a ver si consigo la fuerza pero eso es absurdo eso no es la colaboración eso no es el cambio eso no es el descubrimiento de cómo funcionan las cosas y la vida de un modelo mejor de hecho fíjate que una vez vi un programa de salvados de Jordi Évole que me encantó que iba precisamente sobre las cárceles y Jordi se fue me parece que a Noruega donde hay el mejor sistema carcelario del mundo y allí realmente son así las cárceles allí no hay ni vallas exactamente no hay ni vallas entró Jordi allí con su coche dentro de un recinto y vio una casa y en la primera casa que vio entró y había una persona haciendo la comida con un cuchillo así de grande tranquilamente y le preguntó oye la cárcel ¿dónde está? y dice es aquí ¿cómo que es aquí? entonces fue hablando y él no te asinco que te pincho sí, sí y le dijo pero tú ¿era un preso? era un preso y dijo tú no seras un preso y el tipo se rió y dijo sí, sí yo también ahí con el cuchillo ese grande y dice oye pero aquí no hay vallas y dice bueno pero aquí ¿quién se querría ir de aquí? de aquí vivimos de puta madre pero fíjate una cosa era un sitio donde les enseñaban una nueva vida la de la colaboración bueno el conjunto es que el índice de reincidencia de los delincuentes de Noruega es bajísimo es el más bajo del mundo la gente después de entrar en esas cárceles no vuelve a la vida delincuente entonces veamos el otro modelo que es el modelo estadounidense que ahí son cárceles bastante severas etcétera allí la población carcelaria no deja de subir año tras año año tras año lo cual es carísimo es mucho más caro cárceles cutres donde apiñamos a la gente pero que no paran de volver los delincuentes que las cárceles noruelas pero por ejemplo si yo que sé te violan o yo que sé matan un hijo no les van a poner una parcelita con un chalé maravilloso yo les voy a poner una barca con un lago para que Rafa eso como como lo digerimos bueno allí de lo que se trataría es de que tú entiendas de que los delincuentes son personas un poco locas locas y muy confundidas enfermos y como enfermos todos son enfermos por supuesto porque el ser humano está hecha para el amor y la colaboración y es como alcanza su felicidad y solo las personas un poco locuelas y dañadas sobre todo en su infancia no han aprendido eso entonces lo que hemos de hemos de apartarlos por supuesto que sí hemos de apartarlos de la sociedad porque en este momento son peligrosos porque están muy locos eso es lo primero pero no tratarles mal porque ¿quién quiere tratar? ¿quién quiere golpear y tratar mal a un loco? a un enfermo? nadie intentamos curarlos que en algún sitio les puedan curar pero también es verdad que hay que mantenerlos mientras estén locos hay que apartarlos eso sí pero no tratarlos mal hay gente que dice que la maldad existe que hay persona mala existe la persona mala de fondo malo que disfruta no prácticamente no no prácticamente no hay muy pocos es decir sí que hay un 0,01% o mucho menos de la población que son psicópatas pero que es una forma de locura también pero la mayor parte de los delincuentes el 99,9% de los delincuentes es gente que en su infancia no aprendió lo contrario no aprendió a amar a colaborar a tener entornos amables y hermosos no aprendió la locura a través de sus padres y tal de que la vida la gente ellos piensan la mayor parte del delincuente piensa en esta vida o pillas o te pillan o coges o te timas eres tonto e incluso la gente que parece buena como Paz como Rafael o cualquiera que sale por ahí en realidad mienten y a la que puedan te la clavan ellos viven porque es lo que han vivido desde pequeños y no conocen lo que nosotros conocemos que es un entorno hermoso bonito eso sí lo he entendido yo y he dicho ellos no me conocen realmente porque ellos piensan que yo no puedo ser como soy piensan que algo escondo y hay veces que digo es que no escondo nada soy como soy y dices sí sí seguro que no eso sí lo he visto yo y yo he entendido bueno pues hasta que ello no lo voy a cambiar sí pero fíjate que hay gente que trabaja en cárceles yo tengo amigos sacerdotes uno de mis mejores amigos eso es sí sí totalmente cierto pero yo conozco gente te decía que trabaja en cárceles uno de mis mejores amigos se llama José María Fonol es un sacerdote ya mayor que trabaja con las cárceles desde que era jovencito y él ha transformado o ha ayudado a transformarse a un montón de delincuentes severos en personas que una mira las personas más locas cuando se transforman se transforman en los más generosos se vuelven cristianos se hacen pastores religiosos y cuando se dan cuenta de lo que han hecho mal intentan repararlo y se vuelven de los más buenos y eso es un trabajo maravilloso que yo conozco gente que hace todos los días eso te demuestra que la gente no es mala por naturaleza la gente su educación le vuelven malo Rafael ese cura estuvo en un programa en tu V3 creo que era que cuando salen los presos a la calle no tienen donde ir y él lo recoge en su casa maravilloso porque decía claro una persona que sale de la cárcel que no tiene donde ir ¿qué va a hacer? pues delinquir de nuevo tiene que sobrevivir entonces yo lo tengo en mi casa le dejo un tiempo le digo mira te doy un tiempo prudencial para que te vayas buscando la vida yo te ayudo intenta buscar trabajo pero que no tenía ningún tipo de ayuda el padre ni de la iglesia ni del estado tremendo se llama Josep María es increíble Josep María lleva un montón de años que él tiene una casa en Martorell aquí cerca de Barcelona y acoge caben unas 7 personas acoge siempre a 7 de los peores delincuentes de España que viven con él él come con ellos duerme con ellos vive con ellos y lo hace porque para transformarlos para darles una mano y ayudarles a esa transformación y es verdad es una de las personas más maravillosas que he conocido un tío feliz mira que ahora tienes mayorcito tiene 70 y largos ya que es 80 y tiene una energía una fortaleza una alegría interior él muchas veces me dice Rafael esta felicidad que yo tengo me la da mi trabajo esa transformación que producen las personas que a veces lo consigue a veces no lo consigue eso está claro pero una de las cosas que pienso que debemos fomentar es rodeando de gente que nos puedan enseñar cosas como eso y eso te lo da la sabiduría de la edad muchas veces yo que sé mi madre tenía un carácter maravilloso que se sentaba con cualquiera de la edad que fuera y lo embaucaba porque era alegre divertida y sobre todo con sabiduría y además respeto porque ella decía mira ella con 92 años decía tú que eres maricón y ella te aceptaba o sea no te juzgaba y los que eran gays decían ay la vieja esta como me me pregunta si soy obsesua con que poca vergüenza pero ella no juzgaba a nadie ella simplemente escuchaba escuchaba y hay gente que está a falta de eso es decir a nuestras personas mayores que nos pueden enseñar la metemos en asilo la apartamos los quitamos de de profesionales que todavía podrían aportar muchísimo tanto en la enseñanza en la sanidad y apartamos a la gente sabia la apartamos de nuestra vida con lo necesario que es si si y tienes tienes toda la razón no además entre la gente mayor que se han educado en filosofías de vida tan 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 maravillosas no porque se han hecho fuertes a través de necesitar poco lo que hablábamos no y gente tan alegre tan maravillosa yo soy super fan de la gente mayor también porque es gente increíble con una educación una sabiduría sobre la vida una alegría interior una capacidad de relación también como tenía tu madre yo soy muy fan yo creo que llevamos una una hora y veinte yo creo que no sé también tenemos que dejar mis redes no sé si lo habrás visto en mi Instagram pero si no te lo cuento yo y bueno para cerrar esta charla que hemos tenido sobre las relaciones hay cosas que has dicho importantes o que yo así lo creo como no exigir nada a nadie aunque tengan la razón me ha encantado no exigir nada a nadie aunque tengan la razón fundamental en la libertad es esa es el tema el número uno hay muchos hay muchos conceptos pero ese es el número uno el amor en libertad es decir dejar que cada uno actúe y sea como quiere ser sin imponer eso la sugerencia no la exigencia no necesitar la sugerencia sí es el modelo sugerencia no exigencia y la generosidad que es importante sí la cooperación y la generosidad la generosidad en cooperación es una de las cosas más hermosas de la vida y esto mira hace poco te comentaba vi que una noticia que George Clooney había reunido a cinco o seis de sus mejores amigos en un momento dado y les regaló un millón de dólares toma ya sí porque él dijo joder son mis mejores amigos yo he tenido la suerte de ganar mucho dinero tener mucho éxito se lo doy entonces yo creo que una cosa tan pero fíjate sin nada cambio no tienen que hacer nada para que sean felices entonces yo creo que esto es muy bonito y es verdad que está en generosidad dentro de la colaboración yo estoy seguro que George Clooney es un tío muy fuerte muy feliz también pero te digo una cosa la generosidad yo muchas veces lo digo la generosidad no es dar lo que te sobra sino compartir lo que tienes eso es es decir que si yo tengo cinco mendrugos de pan como si tuviera cinco millones de euros si yo te doy mi pan estoy compartiendo lo que para mí es importante totalmente mira Rafael te quiero dar las gracias como siempre pero te quiero contar resulta que el otro día en el programa volví al programa Sálvame estuvimos cuatro horas o cinco ya no sé cuánto dura el programa y bueno había sucedido una historia muy triste falleció Alex el hijo de Ana Abregón y Lecchio que yo lo conozco es un chico maravilloso maravilloso con 27 años la flor de la vida y te hablaba un poco de la filosofía de los mayores porque cuando tú hablas con una persona mayor sobre la muerte siempre llegan a la misma conclusión o la misma frase la vida es así la muerte forma parte de la vida y yo sé que son frases que a la gente le asusta mucho y yo por supuesto no quería pido perdón si en algún momento los padres han sentido que yo era una persona fría que no tenía que no empatizaba porque no no era lo que yo pretendía yo evidentemente estaba muy triste muy triste por el hijo y por los padres sobre todo por Ana compañera y Lecchio también pero cuando yo dije que he sido muy criticada en las redes muchísimo y en la prensa muchísimo muchísimo y yo decía pero es que no me están entendiendo después de cuatro horas y pico de programa en el que hablábamos de todo de cómo la madre podría superar el duelo cómo iba a ser la vida a partir de ese momento lo duro que que habría tenido que ser para esos padres enfrentarse a un sanatorio a encargar una lápida o una caja o sea hablamos de todo de todo de todo y entonces yo sobre todo quería decir que lo importante era el amor el amor que había recibido ese hijo de esos padres y esos padres de ese hijo que en definitiva en la vida lo que somos pasamos por esta vida y que todos vamos a pasar de una manera y que llegará al fin porque tenemos que llegar al fin y no es cuestión de tener 27 años ni 5 años ni 90 años porque puedes tener una vida de 20 años maravillosa y una vida de 90 años horrible que lo importante es el haber aprendido de esta historia la gente claro no puede entender que yo dijera la frase la muerte forma parte de la vida y a mí me han juzgado como diciendo que fría no era el momento no era el lugar y yo decía no era el momento ¿por qué? claro que sí no lo entiendo claro que lo era te la hago a ti te la hago a ti ¿por qué la gente piensa que no era el momento? cuando yo pienso que el dolor y la angustia que están teniendo esos padres o la empatía que yo tengo con esta situación tan injusta no tiene nada que ver con aceptar la muerte totalmente mira yo creo que se equivocan porque tú ahí pusiste un grano de racionalidad amorosa y de entendimiento por la vida que va que va a cuajar en un montón de personas que están en un duelo o en un post duelo o lo que sea y les va a hacer muchísimo bien porque en la medida en la que comprendamos en alguna medida de que la muerte es algo natural forma parte de la vida todos es algo que no entendemos pero nosotros no entendemos nada del universo pero sabemos que esto es una de las leyes naturales y que debemos respetarlas en la medida en que hagamos este trabajo sanas de un duelo por lo tanto es una contribución a la salud del duelo lo que pasa es que la gente cuando estamos en un momento de terribilización que es una forma de neurosis el que terribiliza no quiere y piensa que eso es muy terrible no quiere oír otra cosa ni aunque sea en su propio beneficio no quiere oír que bueno ok lo podrá superar no quiere esos paños calientes ¿por qué? porque porque el que terribiliza siempre piensa exagera increíblemente y piensa que va en un tren a toda velocidad hacia un precipicio y que vamos a morir todos cuando en realidad bueno pues estamos en un coche no vamos a morir todos todavía hay muchas cosas para hacer pero no pero él lo ve de esta manera entonces cuando tú le dices que no se pone más nervioso porque piensa pero ¿cómo que no ves que estamos en este tren todos a punto de morir? entonces se pone nervioso porque dice estás loco no vas a actuar pero si esa no es la solución entonces por eso le sabe mal que tú digas otra cosa pero porque está en esta súper exageración entonces bueno calma lo que hemos de hacer yo creo que hiciste súper bien porque por supuesto que comprendemos que son periodos de la vida que hay que darle mucho cariño a la gente que está en duelo y que eso es súper bonito pero también darles palabras para que lo integren y para que lo integren dentro del máximo de normalidad para que puedan salir de ese duelo lo antes posible Rafael cuando yo decía también que cuando una persona se enfrenta a una enfermedad como es el cáncer por mucha esperanza que tú tengas de sobrevivir y la muerte siempre está presente si la gente piensa no hay que tener esperanza sí pero cuando a ti te dicen tienes cáncer lo primero que piensas es voy a morir por supuesto y a partir de ahí me imagino que te vas preparando por si tienes suerte y sobrevive o si no lo tienes y te tienes que enfrentar a tu propia muerte o a la muerte de un familiar que está enfermo eso también me han criticado mucho porque yo decía es que el crío llevaba dos años luchando y esos padres llevan dos años preparándose para este momento claro pero fíjate que una persona una persona creyente nosotros vivimos en un país católico por lo tanto muchísimos católicos también te entenderán súper rápido estarán de acuerdo contigo porque su dimensión espiritual hace que digan claro que sí tienes razón es importante que nuestra sociedad que se ha vuelto espiritual en estos momentos niega la muerte no quiere hablar de la muerte le parece mal que hables de la muerte como si la muerte fuese algo a esconder algo fíjate que los entierros ahora los solventamos súper rápido fuera cuando antes la gente velaba a los muertos durante mucho tiempo los enterraban en el mismo pueblo al lado de su casa cuidaban a sus enfermos hasta el final entonces la aceptación de la muerte era una cosa bueno mucho más natural un hecho natural ahora lo vemos como algo artificial algo a negar algo que no debería haber pasado de ninguna manera entonces pero los creyentes te decía que por suerte su espiritualidad les hace naturalizar el hecho de la muerte y eso es muy positivo y por supuesto que amigarse entre comillas con la muerte es una cosa necesaria porque forma parte de la vida incluso puede hacer que vivas con más el presente con más pasión ¿sabes? entonces yo creo que efectivamente cuando nosotros tenemos una enfermedad como un cáncer y todos hemos estado cerca de personas que lo han tenido o lo hemos tenido nosotros mismos bueno pues claro que está la posibilidad de muerte pero también está mientras no tenemos ninguna enfermedad porque podemos morirnos en cualquier momento y hablarlo estar preparado para ello con total naturalidad incluso hasta con espiritualidad es buenísimo y por lo tanto lo que pasa es que la gente no quiere hablar de la muerte es un tabú en nuestra sociedad sobre todo que les pone nerviosos y es absurdo porque eso no va a jugar en su favor sino en su contra por ejemplo la chavala que trabaja conmigo es de Tanzania y ella la muerte es que es increíble como habla de la muerte y habla de la muerte como bueno sí mi madre murió mi hermano fue al entierro y a la vuelta tuvo un accidente y se mató en un accidente tenía 18 años tengo 5 hermanos solo me quedan 2 y lo dice y yo la escucho y yo digo me entra un escalofrío por el cuerpo y ella lo dice con sonrisa fíjate si yo y yo por ejemplo en el sálvame hay cosas que digo no podemos contar ciertas cosas porque la gente no lo entiende sí eso es cierto no podemos no podemos hay muchos momentos que no se puede ser totalmente racional ¿por qué? porque la gente no está preparada para tanto racionalidad ¿no? entonces hay que ir introduciéndolo poquito a poco porque la gente no está preparada y entonces se pone nerviosa y entonces se enfada incluso bueno pero no pasa nada es como cuando alguien tú vas en el coche pongo un ejemplo un poco sencillo pero vas en el coche con tu pareja y le coge un berrinche porque ha pasado pues en ese momento no va a querer oír palabras racionales las de dejar solo ya se le pasará ¿sabes? o cambiar de tema bueno cuando realmente estamos un poco neuróticos y tal hay que ir con delicadeza porque hay momentos en el momento de la máxima locura que la gente no quiere ni oír lo racional ¿no? bueno pues tenemos que ir con tacto te lo explicamos poco a poco otro día cuando salga y entonces sí hay que tener delicadeza porque cuando estamos muy nerviosos no estamos ni para observar la salida ¿y cómo se supera el duelo? ¿qué consejo le podemos dar a los padres de Ale el pobre? mira hay muchos hay muchos conceptos diferentes que nos van a ayudar un montón ¿no? mira hay uno que a mí me gusta especialmente que es el siguiente si la persona que nos ha dejado nos estuviese mirando por un agujerito yo creo que sí que nos están viendo por un agujerito pero bueno nos estuviesen mirando por un agujerito ¿qué querrán que hagamos que sea feliz que no lloremos que no nos metamos en la cama y no levantemos cabeza eso seguro ¿verdad? que querrán eso segurísimo segurísimo que sigamos nuestra vida que continuemos nuestra vida que nos enamoremos que disfrutemos que vivamos a tope que bailemos porque la vida es muy corta ¿verdad? sí vale pues aunque sea solo por honrarlos y honrar su memoria hemos de hacer esto luego otro concepto que podemos dar mira muchas veces nosotros nos ponemos muy tristes cuando alguien nos dice oye me voy y ya te voy a volver a ver y dices hostias pero paquita en cambio si alguien se va de vacaciones 15 días y dices oye pues pásatelo muy bien dentro de 15 días nos vemos vale entonces nosotros hemos de pensar que dentro de nada nos vamos a reunir con nuestros seres queridos porque la vida es muy corta joder es muy corta vivimos en la ficción de que la vida es muy larga de que vamos a vivir para siempre y eso no es verdad eso es un suspiro joder entonces aprovecha tu vida que es muy corta que dentro de nada vamos a estar todos reunidos tranquilo no es un adiós es un hasta luego pero aprovecha Rafael pero eso como se sabe no se sabe si nos vamos a reunir si volveremos a ver no bueno por lo menos vamos al mismo sitio aunque sea la nada es decir por lo menos vamos al mismo destino por lo tanto va a ser muy corto aprovecha tu vida y cuando se tenga esa necesidad de sentirlo de olerlo de verlo de abrazarlo bueno yo personalmente tú sabes hablábamos hace un tiempo que mi padre murió hace unos meses ¿no? a ver yo estoy totalmente convencido o bastante convencido totalmente pero bastante de que a ver yo mi padre está ahí arriba y está conmigo también ¿sabes? entonces yo cuando tengo necesidad de hablar con él pues yo hablo y y todo su legado todo su amor está pero vive lo dirijo hacia otras personas también y y lo que yo ese amor que yo practiqué con mi padre que aprendí a tu avenir joder está vivo porque yo lo voy a dirigir a un montón de personas que tengo a mi alrededor a mis hermanos y a mis hermanas personas humanas que hay a mi alrededor que para mí son tan familia como cualquier otro Rafael y cuando dice que es bueno tu madre tenía 90 años pero este crío tenía 27 para un padre es diferente la muerte de un hijo o de una madre o de la edad en función de la edad claro sí que sí que lo es para nosotros pero allí hemos de pensar lo siguiente nosotros no entendemos un carajo de qué hacemos en esta en este planeta que da vueltas en un mar de planetas increíbles que hay después del universo ni puta idea es todo tan complejo que nuestra mente de hormiguita no entiende nada de las dimensiones de la física ni el científico más bestia entiende prácticamente nada de lo que hay y sabemos que esto forma parte de la naturaleza la naturaleza insondable dice que tú vas a vivir y morir cuando ella dictamina Dios naturaleza llámalo como quieras y eso lo hemos de respetar y una vida buena no es una vida de 100 años o una vida de 7 años es una vida apasionada hermosa bien vivida porque de qué vale vivir 100 años amargado eso no mola entonces hemos de dejar de pensar que una vida buena es la de 100 años 50 7 una vida de una persona que ha vivido 7 años maravillosos todo de alegría y fuerza es una vida acojonante aunque nosotros no entendamos las leyes de la naturaleza del universo las hemos de respetar entonces eso nos ayudará a decir bueno pues una persona que ha muerto joven ha tenido una vida esplendorosa también y forma parte de las maravillas de la vida también esto en la medida en que pensemos de esta manera sana es cierto que tendrás un duelo porque a ver los seres humanos somos seres de amor y esto nos cuesta pero cuanto más lo entiendas de esta manera más fácil es hasta el punto que yo te digo que hay gente y yo conozco un montón especialmente gente más creyente o gente con más que entiende la muerte de una manera tan hermosa y tan natural que wow ante la muerte incluso de seres queridos wow los viven como una experiencia para nada desafortunada sino lo entienden como algo de la vida y esto yo he visto un montón de casos y yo quiero ser como esos la religión ayuda mucho Rafael la espiritualidad en general dice bueno ya están con Dios ya están en el paraíso era su momento te puede servir también hacer meditación el budismo en estos casos te ayuda si a ver yo creo que si indudablemente yo por ejemplo me considero mucho más una persona espiritual porque no digamos que no pertenezco a ninguna religión concreta aunque todas me gustan pero no me quedo con una concreta soy como omnívoro en muchas cosas y en esto también pero por ejemplo yo estoy convencido de que existe más otra vida incluso es mucho mejor sabes que yo lo dijimos de otra vez que fui al programa este de Iker Jiménez Cuarto Milenio a explicar una experiencia paranormal que yo tuve con una lectora recién muerta que había contactado conmigo y no tengo por qué engañarlo está ahí yo tuve esa experiencia y aparte que yo tengo la intuición como persona espiritual de que esto no se acaba aquí de que hay mucho más y claro eso si estás muy convencido de eso como te puedo decir que estoy yo pues la verdad es que es mucho más fácil verlo bien porque digo joder pero si mi padre está ahí casi casi me falta solo tocarlo sabes y entonces eso pues te viene de paz y esa dimensión espiritual la tenemos todos y es benéfica y te armoniza y te pone bien tanto en la vida como en la muerte entonces también va muy bien que la gente diga hostia pues es una oportunidad para que desarrolle más mi parte espiritual pueda acudir a religiones convencionales a una espiritualidad personal que es más bien la que tengo yo puedes investigar sobre eso hay un tema que yo creo que está bastante bien que es por ejemplo las experiencias cercanas a la muerte esa gente leer sobre esto ¿no? hay un montón de libros escritos por médicos científicos recomienda ¿recomienda alguno? pues mira justo voy a mirar ahora mismo en mi biblioteca que tengo aquí y mientras lo miro te voy a recomendar mira uno que leí hace poco a ver si está en español porque a veces leo en inglés y ya y fíjate ¿qué son las experiencias cercanas a la muerte? para quien no lo sabe son esas personas que tienen un ataque al corazón o cualquier otra enfermedad que tienen una muerte clínica durante unos minutos o segundos y que incluso tiene la experiencia esa típica del túnel de encontrarse con un ser de luz y sobre todo una alegría y una paz y un entenderlo todo increíble ¿no? hay mucha gente que piensa que esas experiencias son ¿cómo decir? las alucinaciones porque te falta oxígeno mira yo como psicólogo te puedo decir que las alucinaciones no son eso yo conozco las alucinaciones ¿por qué? porque además en diferentes sitios del mundo etnias diferentes edades todo el mundo tiene el mismo una cosa muy parecida eso no puede ser una alucinación las alucinaciones son diferentes cada uno yo me tomo una droga y tú otra un LSD tú alucinarás que ves una serpiente y yo algo absolutamente diferente cambio yo creo que las experiencias cercanas a la muerte es una entrada a la espiritualidad a la gente que a priori no es espiritualidad mira hay un libro que es de de un autor uno de los mejores que se llama Pim Van Lommel Pim Van Lommel y el libro se titula Conciencia más allá de la vida conciencia más allá de la vida y es un autor un investigador que se llama Pim Van hay otros estoy mirando ahora un poco en mi biblioteca pero por ejemplo hay un libro otro te recomiendo otro que este es de un médico un neurocirujano por cierto también que se llama Evan Alexander estadounidense doctor Evan Alexander y escribió un libro buenísimo que se llama La conciencia infinita sobre su propia experiencia cercana a la muerte porque él tuvo una infección estuvo muerto durante unos minutos después en coma después volvió a la vida y él tuvo una experiencia muy potente y es médico neurocirujano y escribió este libro y luego investigó muchos otros casos de que los médicos ven por todas partes de gente que muere temporalmente y que explica la experiencia yo creo que eso puede ser una entrada buenísima a esa confianza en que tanta gente en el mundo ha tenido esta percepción de que esta vida es un pasaje más solamente ay Rafael muchísimas gracias muchísimas gracias por todo bueno de todas maneras hay gente que está diciendo que pida perdón que pida perdón yo de verdad que lo vuelvo a decir que si hay que pedir perdón pido perdón que yo en ningún momento he entrado en el dolor y en la angustia de esa pérdida porque a mí me duele que es simplemente una visión que a lo mejor yo tengo de la muerte que la gente no tiene que yo quiera hacer daño no sé Rafael de todas maneras si la gente se queda tranquila pido perdón Rafael que te quiero muchísimo que interesante que de verdad me encantaría y seguiría charlando ahora me echaría una cervecita sin alcohol contigo y estaría aquí todo el día pero yo también me sentí súper súper generoso que me encanta que hablas con una sencillez que llegas a todo el mundo que seguramente hoy has ayudado a mí me ayuda mucho tú lo sabes tú lo sabes porque cuando te escucho aprendo y luego lo aplico a mi vida y me hace ser más feliz y cada vez te rebelizo pero vamos muchísimo menos y sobre todo soy muy tolerante acepto a la gente como es y no juzgo a nadie esa es mi filosofía y eso es también gracias a ti que me ayuda gracias Rafael que muchas gracias si vas escribiendo me imagino que pronto vas a poder presentar los libros los dos libros que estás escribiendo sí estoy en ello ahí mejorándolos porque una vez los acabo de escribir los reescribo y los reescribo para pulirlos y tal es un trabajo que me encanta o sea que muy pronto estarán los libros estarán preparados gracias Rafael te quiero muchísimo y vuelvo a decirlo un beso a Ana y a Alekio y a toda su familia igualmente los apoyamos los apoyamos desde aquí un montón como no podría ser de otra manera todos pasamos por trances así y estamos para apoyarnos también y darnos todo el amor bueno querida ha sido un placer como siempre nos vemos prontito en directo adeus espero pasar la fase ya la fase 3 ya y podría verte un beso guapísima adeus cariño adeus madre mía casi dos horas hablando con Rafael que hombre tan culto tan inteligente tan interesante tan generoso bueno pues espero que toda esta explicación toda esta charla con Rafael os haya ayudado yo he intentado aclarar esta polémica que he tenido yo lo siento muchísimo sufro mucho por esta historia me duele muchísimo lo que ha sucedido con Alekio pero pienso que la muerte que la vida es así y que cuanto antes lo aceptemos menos sufriremos muchísimas gracias adeus a todos adeus esta conversación se quedará colgada así que quien no la haya podido terminar de ver pues la puede ver hasta mañana a las 12 muchísimas gracias a esas 3.000 personas que han estado 2.000 y pico que han estado constantemente con nosotros durante dos horas y nada ah y recomiendo los libros de Rafael por favor que son maravillosos mira os lo voy a recordar el nombre el arte de no margarse la vida que creo que es el primero nada es terrible las gafas de la felicidad y ser feliz en Alaska y si os va a ayudar muchísimo si tenéis algún familiar aconsejo que compréis el libro y lo regaléis ¿sabes? si veis que alguien necesita de vuestra ayuda y a veces diga es que yo estoy bien déjame no sé qué tú le regalas el libro y le dices léelo, léelo y ya verá como poco a poco le va a ayudar porque Rafael tiene eso tiene ese don puede ayudar a la gente muchas gracias chicos hasta la próxima adiós mi amor gracias